Gracias. Gracias. Esto es en apoyo a la campaña por las víctimas del tráfico humano que estamos haciendo. Sé que tú lo apoyas. Me animo a entregártelo cuando vi que tú apoyabas esta campaña. Este es un brazalete original de una víctima de tráfico humano. Ve que pasó el río Bravo, aquí tiene tierra todavía. Y en apoyo a la campaña estamos tratando de que se extienda más la voz. Porque de verdad el tráfico humano ahorita en la frontera sur es aterrador. Hay que tratar. Es triste muchas las historias que uno escucha, sí. Sí, yo las he visto, se ha estado muchas veces allí. Y lo que se ve es horrible. Hay que luchar para que restituyan las leyes, para que los niños que trafican, que traen adultos, que se les obligue nuevamente a que se les haga la prueba de ADN y logremos aminorar el tráfico humano de la frontera. Una persona le pones el brazalete, que crees que el traficante te va a cruzar, el traficante se queda contigo. Sí. Y ahí es donde empieza el tráfico humano. Yo tengo uno de una niña que logró escapar ya pisando Texas. Wow. Estaba de México a Texas. Ella cuando se dio cuenta que el traficante le dijo, todos van a ir para allá, pero tú vas a seguir derecho, te vas a encontrar un carro. Ahí se dio cuenta que la iban a secuestrar para tráfico, porque era una jovencita muy bonita. Y ella logró correr. El reportero Antonio Agüero, que está aquí abajo, él fue quien la rescató. Ella le pedía ayuda, él la rescató. Y logró entregarse la bordo del patrón. Pero eso pasa... A diario. A cada una. A diario. Qué belleza. Wow.